Cuando estoy por caer Yo sé que tu amor me volverá a socorrer Venceré el temor Mientras sepa que tú sientes Dentro lo mismo que yo En el dolor y el bien Tú me sufriste amar Y lo que soy es por ti sin dudar Eres mi protección, mi sostén Frente a todo mi mejor opción Por siempre tú Mi poder, mi valor A través de lo peor Mi luz, mi cielo azul Mi gran amor aún Por siempre tú No hay ningún amanecer Que no me despieres Sin saber que te soñé Soy por ti Muy feliz En mi alma para siempre Hay un sitio para ti No importa donde esté Que tu amor me encontrará Iluminándome Iluminando mi ser Por siempre tú Por siempre tú Por siempre tú Tu amor Mi guardia Será refugio Será refugio de tu querer La fe que me hará La fe que me hará creer Por siempre tú Frente a todo mi mejor opción Mi gran amor Mi gran amor Por siempre tú Tu amor Tu amor